¡Wow! ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Azul y hoy vamos a aprender los colores y los números. ¿Están listos? ¡Vamos! Los colores. Vamos a llamar al color azul. ¡Azul! Este es el color azul. ¡Azul! ¡Azul! Dilo conmigo. ¡Azul! ¡Wow! ¿Es azul? ¡Miren hacia arriba! ¡Oh! ¡El cielo es de color azul! Carro azul. Vamos a llamar al color amarillo. Este es el color amarillo. ¡Amarillo! Amarillo. Amarillo. Amarillo como una banana. Una banana es de color amarillo. Ahora vamos a cantar y vamos a pretender que nuestra mano es un cuchillo y vamos a cortar la banana. Después vamos a... ¡Am! Comer la banana. ¡Am! A la una, a las dos y a las tres. Corta banana. ¡Corta banana! ¡Corta banana! ¡Corta banana! ¡Corta banana! ¡Corta banana! ¡Come 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 banana! ¡No hay más bananas! 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 ¡Me comí la banana! ¡Me comí la banana! ¡Me comí la banana! ¡Me comí la banana! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora vamos a llamar a otro color. Ahora vamos a llamar al color rojo. Este es el color rojo. Rojo. Ayúdame, vamos a decir. ¡Ro-jo! ¡Wow! Rojo como una manzana. La manzana es de color rojo. ¡Muy bien! ¡Vamos a llamar al color naranja! Este es el color naranja. Vamos a decir naranja, naranja, naranja. ¡Muy bien! Naranja como la fruta, como la fruta naranja. ¡Qué delicioso! ¡Me encantan las naranjas! ¡Vamos! Vamos a llamar al color verde. Este es el verde. Verde, 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 verde. ¡Muy bien! Verde como los árboles y los bosques. Los árboles son de color verde. Un árbol verde. Un árbol verde. Un árbol verde. Vamos a llamar al color morado. Este es el color morado, morado. El color mora-do. Como las uvas. Las uvas son de color morado. Vamos a llamar al color marrón. Este es el color marrón. Marrón. Ma-rón. ¡Muy bien! Marrón como un oso. Un oso es de color marrón. ¡Muy bien! Blanco. Este es el color blanco. 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 El color blan-co. Blanco. Como una paloma. Una paloma es de color blanco. Vamos a llamar al color negro. Este es el color negro. El color negro. negro, 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 ne--gro. Negro como un oso. Pero ya tenemos un oso. No un oso marrón. No. Este es un oso negro. Tenemos dos osos aquí. Un oso marrón y un oso negro. Ahora haz como un oso. Un oso. ¡Muy bien! Vamos a llamar al color rosado. Este es el color rosado. 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 Ayúdame a decir. Rosado. 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 Como los flamingos. Los flamingos son de color rosado. ¡Muy bien! Este es el último color que quería mostrarte. ¡Muy bien! 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 Es un ratón. Se llama Tintín. Hola, niños. ¿Puedo decirle hola? Tintín, ¿me puedes decir cuál es tu color favorito? Sí, es el blanco Blanco, como tu pelo Sí, a mí me gusta el blanco ¿Y tu color favorito? Mi color favorito es azul Por eso me gusta usar mi ropa azul Y también mi nombre es azul Vamos a colorear Vamos a colorear ¿Están listos? Vamos a colorear una manzana ¿De qué color podemos colorear la manzana? Sí, muy bien De color rojo Quedó súper bien de color rojo ¿De qué color podemos colorear esta banana? ¿De qué color? Amarillo Sí, amarillo Muy buena idea, niños Vamos a colorear uno más ¿De qué color podemos colorear la rana? Sí, esa es una muy buena idea De color verde Gracias por colorear con nosotros ¡Chau! Hola Vamos a aprendernos los números Pero primero vamos a cantar una canción que tiene unos elefantes ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ahí pasó un elefante! Esta canción tiene muchos elefantes ¿Estás listo? Vamos a cantar A la una A las dos Y a las tres Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a otro elefante Luego eran seis elefantes, siete elefantes, ocho elefantes, nueve elefantes y ¡ah! ¡Diez! ¡Diez elefantes! Ahora tú canta conmigo. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante y ¡ah! ¡Oh no! La tela araña no pudo soportar más elefantes y ¡ah! ¡Se cayeron! ¡Se cayeron los elefantes! ¡Oh no! Vamos a ver los números. Uno, uno, uno. Este es el número dos, dos, dos. Este es el número tres, tres, tres. Este es el número cuatro, cuatro, cuatro. Este es el número cinco, cinco, cinco. Este es el número seis, seis, seis. Este es el número siete, siete, siete. Este es el número ocho, ocho, ocho. Este es el número nueve, nueve, nueve. Y este es el número diez, 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 el número diez. ¡Bravo! Ya sabes los números del uno al diez. Vamos a contar cuántos elefantes hay aquí. Uno, dos, tres elefantes. Hay tres elefantes. Tres. Vamos a ver cuántas manzanas hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco manzanas. Cinco. Gracias por vernos. Adiós.